Es fundamental, la prevención es la clave para erradicar la violencia contra la infancia y la violencia contra la infancia se puede prevenir. Y la herramienta más poderosa es una educación que venga de una fonte fiable y por ello la mayor herramienta, la mayor educación que se le puede dar a los niños y a las niñas es desde edades tempranas una educación afectivo-sexual que también marca esa parte de la afectividad, marca esa parte del respeto a uno mismo y el respeto hacia los demás y también un uso inseguro y responsable de Internet. Es decir, como decía antes, si no podemos desligar el mundo físico y el virtual también tenemos que enseñar en ese marco de respeto hacia los demás y también hasta nuestras propias preferencias y sentimientos y emociones también tenemos que trasladarlas al mundo virtual.